Muy buenos días, bienvenidos a Salud y Comunidad, el programa semanal de Salud y Sociedad con la conducción del doctor Jorge Moreno. En el programa de hoy vamos a estar hablando de experiencias en las distintas obras sociales. Van a estar con nosotros Antonio Idacio, presidente de la obra social ferroviaria y también estará Carlos Alberto Espel, director médico de Construir Salud, la obra social del personal de la construcción. Nosotros, Antonio, hemos venido presentando experiencias de distintas obras sociales en materia de prevención y detección de factores de riesgo. Bueno, para mí es un placer que nos acompañes. Gracias. Hace muchos años que nos conocemos, que antecede al programa y a tu posición como presidente de la obra social ferroviaria. Así es, así es. Pero bueno, la población que ustedes cubren tiene unas características generales que no escapan a la mayoría y otras especiales. Yo te pediría que nos contaros un poquito de esos factores de riesgo, cómo están, cómo los evalúan, cómo tratan de controlarlos. Nuestra población tiene algunas características quizás que las diferencian. Primero, la mitad de la población son jubilados, es decir, que son mayores de 60 o 65 años. El resto es población más joven. Lo cual hace que tengamos en la pirámide poblacional los dos extremos. Cuidar de los chicos y de la gente joven activa con la influencia de toda su actividad laboral y profesional. Y cuidar también a los que ya se han jubilado. Entonces, esto implica un doble trabajo. Si hay una prevención que uno puede hacer sobre todos los grupos jóvenes, y hay todo un trabajo que puede hacer sobre los grupos mayores para evitar que las cosas que tienen se compliquen cada vez más. Independientemente de eso, estamos trabajando. Es decir, avanzamos sobre lo que es ya conocido. Por supuesto, para nosotros las enfermedades cardiovasculares, por el peso de la población añosa, es muy grande. Y por lo tanto, la obligación de trabajar sobre la diabetes y sobre la hipertensión es realmente como un compromiso. Hoy día ya no nos basta con eso. Hoy día el sobrepeso y la obesidad han tomado un rol realmente muy importante y por lo tanto también tenemos que combatirlos de alguna manera. Es decir, que cuando uno entra en el camino de la prevención, se va complejizando el camino. Ya no alcanza con tomar algunos factores de riesgo nada más, sino que tiene que ir tomando cada vez más. Y después tenemos la actividad propia, ¿sí? Todo nuestro trabajo sobre el estrés postraumático. Es decir, estoy hablando de los accidentes ferroviarios, que son mucho más frecuentes de lo que uno se imagina, y que realmente provocan en el trabajador ferroviario una situación de estrés que obliga a una terapéutica especial por parte de la obra social, realmente para la atención de ese grupo de gente. Y por lo tanto de esa terapéutica surgen elementos de prevención, ¿sí? Claro, porque tiene características muy especiales. Es decir, el personal ferroviario que participa como conductor de una formación puede ver que se va a producir el accidente... Y no lo puede evitar. Es decir, la velocidad que tiene su formación es tal que le impide poder frenar en el momento oportuno. Más cuando se trata de gente que se quita la vida y entonces lo hace sorpresivamente, o alguien que cruza una barrera sin ningún previo aviso, y entonces esto provoca una crisis inevitable. Ese momento, digamos, donde la crisis es inevitable y el conductor sigue en la marcha poniendo los frenos, pero sabe que no la evita, realmente provoca en él un shock del cual es complicado recuperarse. Claro. Yo me rectifico porque hablé de accidentes y en realidad no son accidentes, porque la mayoría son situaciones que eran prevenibles, evitables... Son evitables, son evitables. Por supuesto, todo lo que haga la seguridad ferroviaria, evidentemente tiene mucho que ver con esto, pero evidentemente todo lo que hace a la imprudencia de la gente, y dejamos de lado los intentos de suicidio, digo que son bastante frecuentes, realmente esto mantiene una tasa de frecuencia importante. Se dice que un conductor ferroviario en el ejercicio de su vida laboral tiene por lo menos un arrollamiento. ¿Y el impacto no solo es a nivel personal, sino que del grupo ferroviario? Es a nivel... Generalmente la modificación de la conducta que provoca esto se transmite al grupo familiar, por lo tanto esto termina en un tratamiento de grupo familiar, digo, en una prevención de grupo familiar, en situaciones de incomodidad laboral, digo, en la empresa, porque este hombre para volver a ocupar su lugar de trabajo en buenas condiciones requiere un tratamiento. Así que todo esto trae una conflictiva que no solamente es médica, sino que es laboral, es social, digo, tiene mucho que ver con los afectos, digo, es realmente gente que queda muy impactada. Sí, que muchas veces no supera ese trauma. A veces no lo supera, pero realmente vos imaginate que es su fuente de trabajo, ¿sí? Si el que es maquinista es maquinista, digo, no es otra cosa que maquinista. No tiene otra opción. Digo, no tiene opciones en su vida laboral, digo. Entonces esto para la organización gremial que está con ellos y para la obra social, que su ámbito donde se atiende la salud es de un valor muy grande, ¿sí? Y volviendo a los riesgos ya no específicos, sino generales, que como vos aclaraste, tienen un tipo de población que complejiza cualquier sistema de asistencia, porque tener predominantemente personas de tercera edad o jubilados acarrea una serie de patologías, una serie de costos, una serie de intervenciones que son mucho mayores que la gente joven, ¿no? En ese sentido, ¿tienen algunos programas, tienen planes? Claro. Hoy día, y vos lo sabés también mucho mejor que yo porque sos un especialista en el tema, yo no lo soy, digo, sí, pero vos sí lo sos, ¿sí? Esto está requiriendo que ya no solamente es el Estado el que se debe ocupar de esto, o son las obras sociales solo las entidades de medicina prepaga. Hoy hay empresas, hoy hay grupos privados, hay fundaciones sin fines de lucro, hay toda una cantidad de protagonistas dentro de la sociedad que están trabajando en esto, porque, digamos, es como que las manos no alcanzan, ¿sí? Porque cada vez empiezan a aparecer factores que no fueron atendidos, ¿sí? Yo creo que fundamentalmente el grave problema que tenemos hoy día es el registro, ¿sí? Yo creo que es fundamental el ir a buscar los parámetros de riesgo, los elementos de riesgo que tiene la población para enfermar, e informarlos, tenerlos, retenerlos, y esto que sirva para monitorear a esa persona para determinar de que se cuide de tal manera de que no enferme más adelante. Sí, nosotros insistimos en dos situaciones. Por un lado, en cómo captar, cómo incluir dentro del programa el destinatario, es decir, porque yo no puedo prevenir por vos, puedo darte herramientas, pero en última instancia, si vos no te decidís, no te involucrás, no adherís, el resultado no es el esperado. Y en nuestra experiencia, la adhesión en general está lejos de ser la deseada. Por ahí la información es incompleta, es insuficiente. Yo creo que hay que contar con la ayuda, digo, en el caso de la actividad nuestra, digo, un elemento de ayuda son las empresas, pero mucho más que las empresas, son esta especie de agentes sanitarios que son los delegados gremiales, ¿sí? Los delegados gremiales que tienen un contacto con las bases permanentes, digo, la formación de esos delegados gremiales como agentes sanitarios en temas de prevención, esto es realmente muy importante. Uno de los objetivos que tenemos nosotros, porque pensamos salir, digamos, a los lugares de trabajo para hacer la detección de los factores de riesgo, ¿sí? Es utilizar a los delegados gremiales como agentes sanitarios, porque es el que está más cerca y el que convence en un idioma mucho más entendible, digo, porque no es sencillo, digo, decirle a alguien, mirá, vení, no te tomo la tensión arterial solamente, te tengo que medir el colesterol, te tengo que medir la glucemia, acá tengo una cinta métrica, ¿sí? Te voy a medir la panza, ¿sí? Ya no te pesa nada más. Eso lo compartimos plenamente. Y el otro punto tiene que ver con la integralidad, es decir, identificar los riesgos y no hacer una campaña para cada riesgo, sino tratar de que con ese contacto, con esa llegada, poder transmitir información y hacer la detección por lo menos de los que son más detectables. Eso hace que la campaña sea más integral y hacia la eficiencia del gasto, ¿sí? Digo, uno gasta, digamos, pero hace más cosas con el mismo gasto. Digo, que esto no es un tema menor, ¿sí? No es un tema menor. Antonio, te agradezco mucho que estés acá y que nos hayas contado esto. Y bueno, seguiremos hablando en otra oportunidad, pero ya de la parte operativa, de la parte concreta. Estuvimos en el Instituto de Oncología Ángel Roffo, en Capital Federal, con la doctora Berta Roth, directora del Instituto Roffo, y con María Inés Suque, presidenta de la ALSEC, en la presentación de la Unidad Móvil de Diagnóstico por Imágenes, desarrollada por la ALSEC, Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, y Philips Argentina. Esta unidad cuenta con mamógrafo digital, equipo de rayo, ecógrafo 4D, workstation de imágenes para el procesamiento, transmisión y archivo, y colposcopio. En ella ya se comenzó a atender las primeras pacientes en el Instituto Roffo, e iniciará un recorrido por el interior que incluye las ciudades de Rosario, del 21 al 29 de mayo, Jujuy, del 4 al 29 de junio, y Salta, entre el 2 y el 27 de julio, brindando a las mujeres la posibilidad de acceder gratuitamente a estudios de alta complejidad en prevención de enfermedades oncológicas, siempre buscando incrementar la concientización en la prevención del cáncer, promoviendo los beneficios de un examen médico adecuado previo. Un corte en el próximo bloque estará con nosotros el doctor Carlos Alberto Espel. Como hemos comentado en otros programas, nos parece muy importante llevar a los televidentes experiencias concretas, ejemplos, modelos de cómo se trabaja en tema de prevención en las obras sociales. Por eso le quiero agradecer acá al doctor Espel que nos acompaña, responsable, director médico de Construir Salud, la obra social y personal de la construcción. Gracias por haber venido. Es un placer para nosotros. Y bueno, como decía, lo que nos interesa es mostrar instituciones, mostrar esfuerzos que se han hecho en el caso de ustedes ponderables, tienen móviles, tienen, bueno, gustaría que vos contaras un poco toda la infraestructura que han desarrollado para prevención. Nosotros comenzamos en los años 98 con la parte de prevención, y ya le hicimos ya una forma muy programada y sistemática a partir del 2002. Comenzamos con programas muy puntuales, los primeros fueron hipertensión, diabetes, arteriosclerosis, y a esos le vamos agregando más programas. Accidentes domiciliarios, maltrato familiar, enfermedad de transmisión sexual, cáncer ginecológico, cáncer mamario. Una vez que elaboramos un protocolo, se hace una serie de folletos, se distribuyen por los 63 centros médicos que tenemos en el país, y desde ese lugar se difunden las distintas obras. Se hacen talleres aún dentro de las obras, y a partir de eso, a los tres meses, se hace una reunión de cada una de las regiones, en la cual intercambiamos resultados, informamos sobre qué característica tuvo uno, qué característica es otro. Así, a partir de eso, nos hemos dado cuenta de que necesitamos una serie de cosas. El tema fundamental, en general, si bien todos son importantes, hipertensión y diabetes son muy importantes, nosotros tenemos todos empadronados, para que tengan una idea, nosotros estamos dando todos los meses alrededor de 30.000 frasquitos de algo, donde empadronamos a la persona que se atiende con nosotros, pero tiene la obligatoriedad de venir todos los meses. Si viene todos los meses, nosotros vamos a dar un medicamento gratis. Eso es una especie de chupetín para que sean fieles y podamos tener unos resultados y unos tratamientos que puedan ser mencionados. Ese incentivo consigue adhesión, porque sin ese incentivo es difícil. Tiene que pagar el 70% el paciente. Entonces ya con eso la gente viene. Empezamos ya desde hace un par de años a volcarnos también un poco a la comunidad. En función a eso, nosotros en la Semana de la Mujer hacemos en todos los centros médicos nuestros, Papa Nicolau, gratuitos, no para la personal de la construcción, sino para todos. En la Semana de la Diabetes hacemos determinaciones de glucosa también para todos. y ya llevamos 10.000 kilómetros recorridos de tráiler que hicimos primero, 6.000 por la zona de Chubut, Río Negro, Neuquén, y unos 4.000 más que hicimos en toda la región de la Mesopotamia, donde llevamos un tráiler con un centro de atención primaria, detección precoz de glucemia, y donde los profesionales que llevamos en taller en los distintos lugares para que la comunidad sepa lo que se está haciendo y nosotros sumamos lo nuestro al esfuerzo que hacen cada uno de los municipios e intendencias de distintos lugares del país. ¿Ustedes le habían puesto un nombre al programa Sanus? Sanus es nuestro nombre de fantasía para este tipo de programas. Nosotros ahora ya estamos haciendo el doceavo, reunión regional del programa Sanus. Sanus es el nombre que le pusimos en función a esto, que todos los años vamos incorporando algo más, ¿no es cierto? Es decir, tenemos lo que ya estamos haciendo hasta ahora y se incorpora alguna cosa más. Salud y Sociedad, la asociación nuestra que trabaja en prevención, tiene implementado PreveInfo, que es un programa precisamente en el ámbito de obras sociales, y un dato que siempre traemos a colación es la altísima frecuencia en los catastros de sobrepeso que se encuentra supera el 50%. Nosotros lo tomamos como una guía que coincide con las estadísticas nacionales, con el programa de vigía. En el caso de ustedes también es un factor... Nosotros empezamos, en el próximo ya comienza el tema de sobrepeso. Pero tenemos... Lo nuestro es tan polifacético. La mayoría de nuestra gente son hombres. La mayoría son... Aunque parezca es mentira. No sé la mayoría, pero es un 40% son solteros. Todos hacen trabajo de campo. No tenemos tantos gordos. Tenemos, pero no tanto. Si los tenemos a partir de los monotributistas, si los tenemos en la región de capital, en los centros más grandes, Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, no. Donde también lo notamos. Pero yo recién dentro de seis meses voy a poder decir los números que tenemos respecto a eso. Y justamente ahora empezamos con ese tema. Nosotros tenemos temas que, aunque todo es importante, eran muy importantes para nosotros. Maltrato familiar, alcoholismo, enfermedad de transmisión sexual, drogadicción. Esos son noxas que las tenemos en casi todos los lugares y que realmente impactan. Nuestra sociedad es diferente, ¿no? La de la gente de la construcción. Y aparte es diferente, comparándola con la generalidad de las obras sociales, el modelo de atención que tiene usted, que está basado en los médicos de familia. Nosotros desde el año 95 comenzamos con nuestro programa de atención médica de la salud a través de médicos de familia, que es la puerta de entrada de cada una de las personas que necesiten atenderse. Y a partir de ahí seguirán con los especialistas que hagan falta. Tuvo un gran impacto en su momento, tal es así que prácticamente lo generalizó, no obras sociales, que para nosotros es un placer, sino hasta las medicinas prepagas, inclusive los establecimientos que recién ahora se están imponiendo en los establecimientos públicos. Médicos de familia, establecimientos públicos, no hay muchos hospitales que lo tengan. Para nosotros fue fundamental, fue muy importante. Incluso a los americanos les encanta porque les abarata los costos. Sí, y de ustedes, no solo que trabajan con médicos de familia, sino que forman, que tienen una residencia. Este es el año que viene, se termina la cuarta graduación de médicos residentes. Tenemos residencias médicas de medicina familiar, no solo en Buenos Aires, sino en Tucumán y Rosario, que son las más antiguas. A esos residentes tenemos otras residencias también, como clínica médica, traumatología y cirugía. Pero medicina familiar ya es la cuarta graduación la que va a venir este año, de médicos de familia, como especialidad. ¿Y los egresados se van incorporando al sistema? Casi todos se incorporan a nuestro sistema, por lo menos queremos, pero si se inventó la plata uno elige lo que más le conviene. Eso es real también. Claro, también son incentivos para adhesión de los colegas. Y hace unos cuatro años había en todo el país 450 médicos de familia, de los cuales nosotros teníamos 270. Ahora no quiero repetir los números porque me deprimo. Pero hay muchos más ahora. Para redondear, yo te pediría un consejo, porque en realidad nosotros no tratamos de dar consejos, sino opiniones acompañadas con la experiencia de cómo lograr esta adhesión. Ya pusiste algo sobre la mesa, que es con un incentivo económico de la receta. Pero el tema de cómo llegar a los beneficiarios... El problema de nuestra captación lo hacemos en dos niveles. Uno es el famoso chupetín, darle el medicamento gratis. Pero en el otro, nosotros somos el equipo médico nuestro. Está conformado por un médico, una enfermera, un administrativo y un gremialista. Es decir, el gremialista es el delegado de la obra. Él es la puerta de entrada a cada uno de nuestros beneficiarios. Por él que es el que capta a la gente, les prende la lamparita, nos abre la puerta para que vayamos y entre el empresario. Y él, nosotros entramos en cada una de las empresas donde hacemos... Y ese es el mejor mecanismo que encontramos para llegar a la gente, a través de la parte gremial. Claro, es un agente multiplicador. Exactamente. Aparte, ¿qué pasa? Generalmente las empresas, si usted tiene una patología, o usted es una patología, estás trabajando y generalmente la ocultás. Para que no se oculte, como pasa con los alcohólicos, tenés que buscar un par tuyo. En ese gremio se entra siendo alcohólico, nada más. Y en los gremios de construcción, para contestar lo que se trata, tenés que hablar con un par tuyo. El delegado de la obra es el único par. Ni nosotros, los médicos, ni el secretario general. El delegado de la obra. Entonces él es el que conversa, conoce el tema y lo lleva a los distintos establecimientos. De ahí los captamos. Hay lugares donde para captarlo necesitamos mucho a la familia, sobre todo a la esposa, ¿no es cierto? Porque al captar a la esposa, ella hace que vengan todos los demás. Y generalmente la mujer es la que se hace cargo de la salud. Anécdotas especiales. Posadas. Uno de nuestros titulares estaba trabajando en el Moconá, estaban haciendo la ruta. Se hacían las reuniones de Plan Sanus dentro de Posadas. Venía la señora, ¿cómo se llama? Fulana de tal. Pero usted no está como... No, mi esposo está. ¿Y cómo es esto? No, él de allá me llama por teléfono. Me va diciendo la presión que tuvo toda la semana. Entonces yo vengo y le digo a usted, me dicen cómo sigo con los medicamentos. O sea que el grado de adhesión es importante, pero hay que captar a la familia también, ¿no es cierto? Bueno, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado y poder transmitir así la experiencia. Y bueno, juntos en la prevención. Para mí es un placer y realmente la prevención es el futuro de todo porque así gastamos menos parte. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Gabriel, escuchamos dos experiencias con conclusiones y características de población diferente. Pero hubo un tema muy vinculado a tu especialidad, a la medicina familiar, el de Construir Salud. Sí, Construir Salud es una de las obras sociales que desde su primer momento comenzó a trabajar con médicos de familia. En general, digamos, nuestra especialidad se dedica a todo lo que es promocional preventivo y a todas las cuestiones preventivas que la obra social lleva a cabo. El médico de familia se adapta bien. En campañas, en talleres o en controles de salud es un ámbito donde se maneja bien y es una buena oportunidad como para que nuestra especialidad se vaya afianzando. Así que, bueno, gracias a todos y será hasta el próximo domingo. Gracias a ustedes que nos acompañan cada domingo. Les recuerdo que también nos pueden escuchar en FM Cultura 97.9 los martes 20 horas. Hasta el próximo domingo. Que tengan un buen día.